Adelante, telefónia inconclusa. No, la trajo. No tiene ni paro ni correo. ¡Hola, Elsa! No, Elsa, vos me tenés que elegir. La su, la sa, la na, la hi, la me o la ne. ¿Qué digo? Dios mío, ¿qué decimos? A ver. ¡La hi! ¡La hi! ¿Qué hay en la hi? ¿Qué hay en la hi? ¡Has ganado 10.000 dólares! ¡10.000 dólares! ¡Elsa! ¡Oscar! ¡Oscar, hola, Oscar! ¡Elsa! ¡Felicitaciones! ¡Ya! ¡Se cayó el teléfono! ¡Se te cayó, bueno, levantalo! ¡Vení, Elsa! ¡Sí! Se lo disfruten mucho, ¿eh? ¡Ya, ya! ¡Chao, mi amor! ¡Chao! ¡Hasta luego, hasta luego! ¡Qué alegría! ¡Qué bueno!